que está ahí sí pero ya eso no creo que abra más eso lo construyen construyendo pero ahora sabes que construyen ahora mira lo que sí está al lado de aquí mire ese edificio de frente ajá, estoy cogiendo y tengo un platico después de esto voy a hacer un video diferente a esa parte que tenemos aquí adelante adelante y subir en el puente oye que no dormí ¿cómo pueden dormir si así es? porque nada mi si simplemente No, no, no. 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 No, no.